Los hermanos estamos llamados a encontrar a Jesús todos nuestros días, en la oración, en la experiencia de Dios que cada uno de nosotros tiene, en la vida en comunidad, no sólo con los hermanos, sino con los niños, jóvenes, familias y personal que nos ayuda, allí está la fraternidad y allí se descubre a Jesús. También en la misión que cada uno de nosotros cumple, en las palabras, en los gestos y en el testimonio que podemos dar de nuestra vida. Y ustedes jóvenes también están invitados a encontrar a Jesús todos los días. Hay que tener tres actitudes. La primera es la escucha, dejarnos interpelar por lo que sucede a nuestro alrededor. La segunda es vivir con pasión y amor nuestra vida, lo que somos y lo que hacemos. Y tercero es tener acciones, tener gestos que ayuden a construir un mejor país, que nos ayuden a construir mejores personas.